Muy buenos días. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Estamos en nuestra plática de café. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, me complace presentar al doctor Roberto Garay Cavada, que el día de hoy nos va a presentar como tema ¿Qué sabemos de la rinitis? Adelante, Roberto. Hola, buenos días. La rinitis es uno de los padecimientos, no veo todavía la diapositiva, es uno de los padecimientos más comunes que existen tanto en adultos como en niños, pero sobre todo en niños existe, es muy común, muy frecuente. Y desafortunadamente es uno de los padecimientos que pasan más desapercibidos. Entonces, la diapositiva, por favor, es este, pasa más desapercibidos. La gente se acostumbra a ver a los niños respirar mal, se acostumbra a que ronquen como si fueran adultos, se acostumbran a que respiren con la boca, aunque sean niños, como si fueran adultos, y que tengan problemas un poquito muy ligeros aparentemente. Si me pasas, por favor, la diapositiva, por favor. Recientemente, recientemente la Sociedad de Alergia de Estados Unidos, unida con la Sociedad de Rhinología, hizo una revisión. No veo todavía la presentación. ¿Ahí la ves? No. No. A ver, déjame ver. Ojo después, llegó a su amigo a ver la masacre que había escondido en la casa de su amigo. Ahora sí. Regresamos a la primera, por favor. Sí, claro. Y básicamente se puede decir que la mayoría de los casos pasan desapercibidos. Ahorita, como les mencionaba, acaba de haber, la siguiente, por favor. Acaba de haber una revisión muy interesante que se acaba de publicar muy recientemente. La pueden encontrar, incluso ustedes la pueden bajar. Es este, está abierta a todo público. Es una, está en el Journal of the Alergia Clinical Immunology. Es la de los, se fue publicada el 7 de julio de este año. Hay una clasificación enorme de casos de rinitis que, desde la rinitis alérgica, la rinitis no alérgica, la vasomatora, la infecciosa, y una serie tremenda de más clasificaciones. Desde cosas en un momento dado de gustativas, de intrusidas por IGE, por alimentos, de rinitis intrusidas por alcohol, eso, eso, no sé por qué la pusieron, pero ahí está, por hormonas, intrusidas por medicamentos, que lo vemos con cierta frecuente. Pero las más frecuentes son la rinitis alérgica local y la rinitis no alérgica. Y la vasomotora. La vasomotora, ahí tiene que ver, ahí está perfecta. Tiene mucho que ver el medio ambiente. La siguiente, por favor. Ah, no te preocupes. No, 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 no sé por qué se haya marcado, pero no fue mi intención, ¿eh? No te preocupes. Sí, no, ahí está. Es este, y dentro de todo este, de esta, de esta revisión que se hizo, se hicieron básicamente, ¿cómo se llama este? ¿Cómo hacer el diagnóstico básicamente? Y desafortunadamente, este, nosotros usamos mucho a veces y los laboratorios y la tecnología para ello. Y resulta que lo clínico es lo número uno. El diagnóstico está en base a la historia clínica, no a otra cosa. Y lo que se hace hincapié mucho es que, que frecuentemente, tanto la rinitis alérgica como la no alérgica se acompaña con tos. Y esa tos es básicamente un aviso, por decirlo así, de que puede haber una complicación un poquito más, más adelante como sería específicamente el asma. Ahorita, el porcentaje de los pacientes que más o menos tienen un tipo de problemas es el 25%. Pero en ciudades como, lamentablemente como México, en las Cajuales o como Hermosillo, donde estoy yo, que es la contaminación más alta, debe de ser mucho más alta. La que sigue, por favor. Esos son los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Lo más común es que sean cosas muy ligeras, como es el estornudo, las molestias a nivel de los ojos, la rinorrea, o muy frecuentemente ni siquiera rinorrea, sino nada más la falta de cosas de respiración o respiración nasal, los labios secos, puede haber una cosa muy ligerita. Otra cosa que se presenta mucho, desafortunadamente cuando se hace ya crónico el problema, y crónico me refiero a partir de 10, 15 días, es la epistaxis, la falta de... Y lo otro es la fatiga, la fatiga. Desafortunadamente en los niños, que pasa muy frecuentemente desapercibida, hay complicaciones. La que sigue, por favor. Complicaciones que son muy frecuentes y que no dan lata. Estas son las diapositivas de unas endoscopías que hago, rutinariamente hago endoscopías. Cómo el edema nasal se va haciendo cada vez más importante. Comenzamos con una cosa muy ligera de edemas, que apenas el cornet inferior toca la pared, después el edema, y comienza a haber cierto aumento de vasos a nivel de la pared. Y luego, ya cuando es una cosa crónica, vemos estas bolitas que vienen siendo pequeñas glándulas que comienzan allá a infectarse y ya después vemos que la reivindice. Una de las complicaciones, la que sigue, por favor, que se ve con más frecuencia, viene siendo, cómo se llama, las cosas rutinarias que ahorita vamos a prever. Dentro de este trabajo que se presentó, hay algo muy importante. Está hecho por alergólogos e inmunólogos, básicamente más que más de todo inmunólogos, pero no recomiendan, no recomiendan las pruebas rutinarias de alergia especialmente para las alimenticias en especial. Básicamente no las recomiendan, sino que lo que te recomienda es primero el manejo clínico del paciente y el tratamiento clínico del paciente. El que sigue, por favor. Dentro de las complicaciones más frecuentes, una de las que es más frecuente en los niños y va aumentando en las edades, va aumentando en la frecuencia, es la sinusitis. Y es debida simplemente a la obstrucción que está produciéndose en el edema tan importante básicamente del cordete inferior y de la mucosa nasal. Aquí tenemos una radiografía en la cual vemos en el lado izquierdo, en el lado derecho del paciente, es una radiografía preposición Watters que es la ideal. Vemos el seno paranasal derecho abierto, pero el seno paranasal izquierdo ya lo está con un nivel igual que los pequeños que están, en los frontales, ya comienzan a tener problemas. La que sigue, por favor. Esto es lo más frecuente y lo que pasa más desapercibido. La otitis media cerosa crónica, que desafortunadamente por la anatomía de los niños que tienen la carita muy pequeña, la trompa de los tactos se vuelve muy horizontal, muy cortita. Entonces, todo lo que pasa en la nariz muy frecuentemente pasa a nivel de oído. Y este es un ejemplo de una otitis cerosa crónica. Y si fijan, aparte de que hay cierto edema ya de la timpánica, hay vasitos. Eso es lo que nos habla básicamente de la cronocidad. Aquí, yo le recomiendo usar ya para ver el oído, el macro. El nuevo otoscopio macro ha funcionado muy bien y nos da imágenes mucho, muy parecidas a las que vemos en los endoscopios. Ya en los otoscopios anteriores, yo creo que ya debemos de dejarlos por la paz. Porque esto es un niño que tiene más allá de 15 días con un problema obstructivo. Lo más frecuente es que duerman con la boca abierta en la noche, en el día están perfectamente bien, que tengan los labios secos y desafortunadamente que presentan retraso de lenguaje. Esa es una de las cosas que va dándose lentamente, lentamente sin darnos cuenta. La que sigue, por favor. Otra de las complicaciones de la renitis crónica viene siendo la epistaxis. Los vasos que entran a nivel de la nariz entran por la punta de la nariz, básicamente los importantes. Y causa estos vasitos, que cualquier circunstancia a veces se vuelven tan importantes como vemos en este diapositivo de abajo, en que parecen varices prácticamente. Y si te fijan en el color, son vasos de entrada, son pequeñas arteritas y puede causar epistaxis muy profundas, muy problemáticas. La que sigue, por favor. Este viene siendo las recomendaciones que se enfatizan ahora actualmente. Número uno es el recomendar las pruebas rutinarias de alergia no se deben recomendar. Otra de las cosas que mencionan ellos es que la recomendación de los leucotipos orales como el Montelucas puede usarse puede usarse en los pacientes y lo que hay que vigilar mucho porque se usa con mucha frecuencia son las alteraciones neuropsiquiátricas. Eso hay que vigilar. Otro detalle importante en el tratamiento que está mencionando son las cosas locales. Las cosas locales son lo número uno en el tratamiento, ya sea los antihistamínicos que aquí en México tenemos más que uno o los estereos tópicos nasales que viene siendo la línea número uno de monoterapia tanto para la remitis alérgica como para la no alérgica. Y ya después en un momento dado se tomarían los exámenes especialmente pero en especial hay una combinación de un antihistamínico de primera generación con un estereotópico nasal que son los que en un momento dado se está usando hay mucho soporte clínico en la cual dice que puede ser un tratamiento de elección en un momento dado. La que sigue por favor. Aquí les estoy mostrando los tratamientos que preconizan ellos y las opciones y fíjense muy bien cómo está el principio de acción el máximo efecto cuando se tiene y las referencias a básicamente que tenemos. Y así por ejemplo el estereotipo intranasal tópico en combinación con el antihistamínico que viene siendo la cetroxamina con fruticazona con dipropionato de fruticazona puede usarse dos veces o más tiempo sin ningún problema y púlsese por tiempo prolongado. La oximetazona que viene siendo lo clásico que usamos ese no se recomienda utilizar por mucho tiempo y luego tiene un pico de acción muy inmediato pero básicamente por lo clásico que hemos sabido que hay cierta cierta adicción después por la descontestación también. Los antihistamínicos orales y los nasales en Estados Unidos existen dos aquí en México nada más existe este y en combinación con fruticazona no existe otro y se puede usar por de un día hasta cuatro semanas sin ningún problema básicamente la mayoría de ellos vienen siendo como se llama este de baja dosis. En los pacientes asmáticos se recomienda mucho cuando tienen problemas ya crónicos y que la mayoría tienen problemas nasales también combinarlo con un esteroide tópico nasal pero hay que fijarse muy bien en la dosis AIRA preconiza eso hay que fijarse muy bien en la dosis sumatoria tanto pulmonar como nasal la que sigue por favor los antihistamínicos orales son no se usan mucho básicamente por los efectos indeseables de preferencia se preconizan utilizar los que tienen menos efectos indeseables como son la somnolencia que vienen siendo los de la desoladatoadina la legotiradina la citericina y la legotirina y la combinación de la que sigue por favor pero el tratamiento número uno para ahorita para usarse y que se puede usar por tiempo prolongado viene siendo como se llaman los corticosterios internazales hay muchos corticosterios internazales ahorita el que se puede usar en niños más pequeños es la budesonida que es el que está más aceptado de usarse desde prácticamente desde seis meses tres meses de edad en segundo lugar sigue siendo la fluticasona pero el fumarato de futicasona que sería que sería el sencillo hay actualmente un otro derivado que en este momento no recuerdo que se usa una vez al día ese no se puede usar en niños pequeños pero el caso es que ese es el tratamiento número uno número uno en los niños básicamente y en los adultos para la rinitis alérgica o vasomotora o no alérgica lo otro es que parece una cosa absurda son los alimentos dentro de los alimentos no hablamos de alimentos como tal sino las sustancias que vienen acompañando los alimentos como viene siendo en un momento dado los colorantes artificiales los saborizantes artificiales los conservadores artificiales eso también juega un papel desafortunadamente igual que la contaminación ambiental en el disparo de la rinitis alérgica o vasomotora o no alérgica tanto los adultos como los niños ahorita hasta la fecha hay otro sistema muy bueno que hay algo que precisamente este compañero como se llama hizo un trabajo el lavado nasal el lavado nasal es algo extraordinario Lara precisamente tuvo un trabajo acerca del asma de los pacientes que se lavan en la nariz durante el tratamiento del asma cómo mejoran más efectivamente pues lo mismo sucede con los niños a nivel a nivel como se llama el lavado nasal es primordial incluso se proponiza que en algunos casos se puede utilizar soluciones hipertónicas nasales sobre todo cuando hay casos de mucha obstrucción nasal no sé si alguna vez recuerdan ustedes haberse metido al mar y cómo se nos salen todos los mocos lo mismo sucede con eso hay hay lavados incluso que dan la vuelta a nivel de la nariz que funciona perfectamente bien y ya una vez lavado la nariz aplicar el esteroidotópico nasal y si se cuenta con el esteroido que es el antihistamínico nasal sería lo ideal si tienen alguna pregunta algún algún comentario con mucho gusto los escucharé eduardo este quería mostrarles hasta el final esta básicamente porque son toda la sumación de médicos que se sumó para hacer esto y cómo fíjense cómo se acaba de publicar el 7 de este mes de julio básicamente pues vienen siendo los parámetros más exactos y más nuevos que tenemos ahorita y está está libre el artículo lo pueden obtener cuando guste bueno yo creo que muchas gracias por la presentación Roberto ha estado muy didáctica no sé si gusten encender sus sus este sus cámaras ya que somos tan poquitos y y podamos comentar porque realmente como que es una invitación este tema de la rinitis pues yo me atrevería a decir que es el fallecimiento más frecuente a nivel mundial definitivamente y no solamente eso que independientemente de las causas una una sola persona puede tener hasta 3 o 6 o 10 cuadros de rinitis por año entonces eso multiplicado por la población mundial pues es una cosa inmensa lo que me llama la atención es de que se le ha dado muy poca formalidad y digo esto porque solamente nos interesan los casos crónicos o los casos de comorbilidades o sea en los que la rinitis está incluida y todavía peor tenemos enfermedades que consideramos graves como los manejos de los asmáticos y no consideramos la rinitis o algunas guías o líderes de opinión hablan de entidades como si fueran diferentes y por ejemplo en el caso de la atopia pues la rinitis el asmático atópico pues tiene rinitis también lo que pasa es que no se ha diagnosticado y si no se trata como enfermedad comórbida difícilmente se logran controles exactamente no sé si alguien más quiera comentar para que no sea un monólogo pero yo me atrevería a decir que frecuentemente nos falta desde el punto de vista clínico identificar otra serie de síntomas incluso ya de complicaciones de la rinitis crónica y ahí me atrevo a mencionar cuántos casos de migraña son diagnosticados clínicamente como migrañosos y en realidad lo único que tienen es una sinusitis crónica porque tienen rinitis crónica y esa gente se ha acostumbrado a respirar por la boca acumula grandes cantidades de moco y no aérea adecuadamente sus senos frontales entonces hay una reacción inflamatoria local que se incrementa sobre todo cuando se asolean o hacen diferentes actividades entonces así como eso hay muchas otras manifestaciones secundarias a una manifestación nasal que se debe principalmente a la rinitis ya no digamos alteraciones de la dentición alteraciones del lenguaje del oído del oído o sea por ahí mencionaban en europa de que las otitis agudas mejor dicho las otitis crónicas residivantes nunca son primarias no debe de haber un fondo y el fondo más importante es rinitis alérgica de hecho aquí ya no digamos en el adulto el equivalente del síndrome de menier la gente que le produce vértigo en realidad son gente que tiene rinitis crónica igual le producen una inflamación en el anillo de Valdeyer y le produce desequilibrio vestibular entonces hay una serie de manifestaciones agregadas alrededor de la rinitis que nos hace falta en el primer contacto primero identificar el problema segundo hacer investigación de primer contacto porque todas estas investigaciones que han dado principios para el área las guías del guina etcétera carecen mucho de cualidades clínicas y de estudios de investigación de primer contacto entonces pareciera que tanto la rinitis como el asma son padecimientos hospitalarios o de especialidad y yo me atrevería a decir que no son de primer contacto cualquier médico debería de verlas no sé tú que quieras agregar básicamente lo más importante que yo he visto y que es la otitis media cerosa crónica desafortunadamente no tenemos entrenamiento suficiente como para poder limpiar oídos y entonces no vemos por la cerilla por el cerumen no vemos en un momento dado la membrana timpánica pero si en un niño que tiene una rinitis crónica revisamos el oído te aseguro que tiene problema de otitis de hecho tengo aquí un problema no tengo una audioterapeuta que me hace el favor de enviarme los pacientes que le llegan a ella con primera lenguaje para que le revisamos el oído y hagamos una otoscopía y aparte una prueba que es muy sencilla con una para ver la cantidad de líquido que tiene a ella y eso a mí me gustaría retomar un poco lo de primer contacto porque en las escuelas de medicina cuánto tiempo le dedican a los médicos que van a ingresar con médicos generales con un padecimiento de primer contacto terriblemente frecuente cuánto le dedican de tiempo para el estudio de la rinitis yo diría que prácticamente nulo no le dedican tiempo y luego hablando de las especialidades yo te diría cuánto le dedicamos en la capacitación de médicos pediatras de otorrinos de neumólogos y de todos los relacionados que debería de ser más el otorrino pero cuando preguntas de crecimiento y desarrollo de la de la fisiología de la respiración vemos que hay grandes deficiencias incluso yo te diría que actualmente en otros países se mide la capacidad de flujo de la respiración nasal y en México ni siquiera no se conoce un respiratorio nasal entonces cómo podemos garantizar de una manera objetiva que se está recibiendo un beneficio si ni siquiera tenemos la idea de que eso se puede medir se puede demostrar se puede vigilar y se pueden proponer objetivos dependiendo de la función entonces hace falta muchísima muchísima información e investigación pero de primer contacto con parámetros totalmente clínicos hay que dejar a un lado ya todos esos estudios de laboratorio fisiopatológicos maravillosos verdad que tratan de explicar toda esta serie de cosas sí pero el médico de tringer el médico de primer contacto realmente esa es una información inútil al médico de primer contacto le sería más útil aprender cómo se explora definitivamente cuáles son los estudios que se deben de hacer cómo puede medir el impacto de un tratamiento o de una estación simplemente en el mismo paciente entonces todo eso se tiene que hacer investigación de primer contacto sí definitivamente y como tú dices también se ha sectorizado mucho la medicina o sea si eres neumólogo ves únicamente pulmones si eres en un momento dado otorrino ves únicamente nariz y no ves pulmones es una de las cosas y los médicos generales y los pediatras de primer contacto lo que deberían de hacer precisamente es eso detener con lo que mencionas un sistema adecuado de exploración o sea lo número uno como mencionan este artículo que viene siendo una revisión de varios años y no te imaginas cuántas páginas tiene de revisiones en cuanto hay pediatras neumólogos hay otorrinos neumólogos alergólogos inmunólogos que todos se juntaron para eso y todos terminan en lo mismo en que lo clínico es lo número uno para el diagnóstico de la rinitis y de sus complicaciones me hace reflexionar un poco porque ahora en las conferencias que hemos tenido y los talleres y las pláticas de café en médicos unidos junto con la academia americana de pediatría pues hemos llegado a la conclusión de algunos puntos interesantes la primera es que el médico especialista quitando al pediatra y al internista yo te diría que el médico especialista le falta el criterio básico de que su especialidad está en una integridad o sea el cardiólogo no solamente ve el corazón tiene que ver a una persona que está enferma del corazón o que se tiene que evaluar del corazón el neumólogo claro es especialista en los pulmones pero los pulmones le pertenecen a una persona ¿verdad? es muy importante cuál es su condición además de los pulmones o la relación que tiene con ello entonces esa medicina integral que en el caso de los internistas o el pediatra está un poco más integrado porque además el pediatra tiene la ventaja de conocer un poquito más de lo que es el crecimiento y desarrollo ya que los niños van cambiando en tal medida que lo que es normal a los dos años ya no es normal a los cinco o siete años entonces hay una serie de información que que nos hace falta correlacionar y en el caso actual de la rinítica es el tema de hoy pues yo lo que veo es una falta de información dos falta investigación tres falta centrarse en el primer contacto porque es un padecimiento de primer contacto cuatro hay que investigar la correlación de enfermedades o mórbidas junto con la rinitis que nos falta también ese criterio más amplio y tercero hacer una serie de guías sencillas no la del área verdad una serie de guías sencillas clínicas de cómo podemos llevar al paciente con objetivos principales y para mí el objetivo principal de ver un paciente que tiene rinitis es que no se afecte la función exactamente porque la respiración pues empieza en la nariz y una mala respiración te va a dar una de las variables de la calidad de vida disminuida la rinitis no es solamente una afectación anatómica o funcional también es emocional también tiene repercusiones psicológicas este de figura de imagen laborales o sea una serie de cosas que incluso te pueden estigmatizar simplemente porque andas todo mocoso todo el tiempo o irritado de la nariz y ahorita me recordé que que Alva Edison que tenía una rinitis alérgica creían que era débil mental porque siempre andaba con la boca abierta como si fuera bobo hasta que un día el papá porque retrasó mucho su lenguaje y el papá le dice oye habla dime ¿por qué no me habla? se hacía que estaba el niño ya en edad escolar y se voltea y le dice ¿para qué hablo? si ni siquiera me entiende o sea el niño era inteligente nada más que daba la apariencia de bobo y yo creo que eso también tenemos que tomarlo en cuenta porque estamos en el siglo XXI de grandes competencias de competir entre nosotros mismos y no solamente es importante la información que tenemos sino cómo nos desenvolvemos cuáles son nuestras capacidades físicas pensar más en la calidad de vida y la respiración que empieza en la nariz pues se ve afectada como una variable importante en la calidad de vida si no la nariz es lo que limpia humedece calienta y nos defiende de lo que respiramos definitivamente sobre todo lo que yo te hago mucho hincapié con los compañeros es que la exploración del oído en los niños es muy frecuente la otitis media cerosa crónica que pase desapercibida y se repercute como dices tú en el estadio del lenguaje se repercute desafortunadamente en un momento dado en problemas de relación son niños que no pueden brincar y correr como los otros compañeros con sus compañeritos porque no respiran bien y tienen cuadros muy leves muy leves que prácticamente los papás desafortunadamente se acostumbran a vivir con ellos así desafortunadamente pues espero que sea de utilidad la plática de hoy espero que la vean después de la grabada no claro pero además para dejar un mensaje que no sea solamente una plática de café y que todo vuelva a quedar igual después del café a mí me gustaría que se propusiera algo o sea tú qué propondrías Roberto qué propondrías para que en la medida en nuestras capacidades podamos hacer algo que marque una diferencia aprovechando este momento histórico básicamente lo que proponía yo es la revisión de oídos adecuada ese es el día el oído revisarlo claro se requiere cierto entrenamiento pero eso se puede lograr con cierta facilidad yo lo que hice se puede decir que desde hace muchos años es como como los otorrinos lo hacen con una lámpara frontal y unas pequeñas hay unas pequeñas cucharillas que son plásticas ahora incluso con el con la con la temperatura del cuerpo se van ablandando si lo usas mucho tiempo para no lastimar para poder ver el oído o si no mandar si no se puede ver mandar hacer las pruebas las pruebas de Cosima de 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 ver si tiene líquido no tiene líquido es desafortunado pero yo yo creo que cualquier niño que tiene más allá de 15 días con un problema de rinitis respirando con la boca abierta y o como amaneciendo en la mañana con labios secos tiene problema de oído tiene problema de lenguaje muy bien es proporcional a la a la edad entre más pequeños la crompa de obstáculo es más pequeña y los problemas nasales se pasan muy fácilmente a los oídos ok esa prueba se llama otoniumometría ok este fíjate que me hace reflexionar mucho porque hace poco tiempo revisamos acerca de la enseñanza aprendizaje de la pediatría en los diferentes niveles de atención y ahora que se está juntando la gente del pregrado mi recomendación sería pues hacer una lista de padecimientos de primer contacto y yo pondría dentro de esos padecimientos de primer contacto crecimiento y desarrollo número uno vigilancia del niño en cuestión nutricional atención y detección temprana de la rinitis y la función respiratoria nasal no solamente la pulmonar definitivamente y luego de ahí dentro de las propuestas que se hacen yo quisiera que se cambiara un poco los los aspectos de que las reglas del juego las tienen que poner los la gente que no está en el primer contacto o sea vienen subespecialistas que están en tercer nivel o segundo nivel a decirle a la gente cómo deben de hacer las cosas en el primer contacto y por qué sucede esto sucede pues porque no hay investigación de primer contacto para decir no, no, no las cosas son así en un consultorio se debe de hacer esto luego esto esto es lo más adecuado así se debe vigilar y para esa situación también en la academia mexicana de pediatría y médicos unidos estamos formando un grupo para hacer una cartilla cómo es esa cartilla la cartilla empieza desde que se embaraza la mamá ver qué es lo que come la mamá si fue a clases de su gestación cómo se resolvió la gestación y luego ahí empieza la cartilla propiamente del niño al nacimiento de cuánto midió cómo estuvo su agua todo lo que ya decimos y hacemos pero además con una idea biográfica hasta la escuela como un documento biográfico de crecimiento y desarrollo de objetivos a lograrse de padecimientos que haya sufrido todo esto ligado a los antecedentes de la familia no solamente las vacunas y yo creo que sería inédito esta cartilla en México aunque existen otros países debo de declararlo así en Inglaterra tienen un formato de este tipo y funciona muy bien entonces a la gente cuando entran los niños al kinder o a la primera dice tráigame su cartilla es mejor que preguntarle oiga y este niño es enfermizo no es enfermizo que le han yo creo que está muy interesante ahí se suman otra serie de trabajos dentro de médicos unidos como la de Reinaldo de Jesús que presentó la colorimetría para evitar o hacer diagnóstico temprano de la trecia de vías biliares y así como eso entonces garantizarías de alguna manera una propuesta de hacer diagnósticos tempranos en el primer contacto para derivarlos adecuadamente y mejorar los pronósticos de algunos padecimientos que generalmente a los que les va mal son aquellos padecimientos congénitos o metabólicos o que se agregan de manera abrupta en algún momento por ejemplo una meningoencefalitis que tiene un diagnóstico tardío pues el pronóstico es más malo etcétera 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 pero tenemos que se puede hacer más adelante para las secuelas o lo que deja los padecimientos previos irlos quitando irlos quitando como dices tú por ejemplo un paciente que tiene problemas de una meningoencefalitis va a necesitar definitivamente que se le apoye en otro aspecto básicamente en lo pronositivo yo creo que tiene que haber cambios en muchos aspectos porque hemos crecido de manera tan desordenada siento yo desde el punto de vista pediátrico que tenemos asociaciones grandísimas con un montón de especialidades y un congreso de pediatras se vuelve un congreso de especialidades de a poquito dentro de un congreso pediátrico y lo que debería de resolver sobre todo para mí la pediatría extrahospitalaria pues no se toca prácticamente no se toca excepto pues en el caso de Monterrey que toman tópicos en el interamericano de problemas de primer contacto etcétera como que haya la intención posiblemente tengan que cambiar las reglas del juego aprovechando esta pandemia también para eso para decir bueno es lo que vamos a hacer y yo creo que haciendo un poco de publicidad para la plática del jueves que vamos a hablar acerca de las especialidades médicas en México que se van a aumentar prácticamente al doble yo creo que hay mucha polémica y debemos de reflexionar mucho sobre todo para mí de un especialista pediátrico si vale la pena seguir haciendo especialistas pediatras que se forman en el tercer nivel y si no llegó ya el momento como el modelo español de hacer pediatras extra hospitalario porque la patología infantil en México es de primer contacto de hecho es lo que trabajamos nosotros si trabajamos somos médicos de primer contacto definitivamente pues definitivamente que este tema de terminitis pues es un tema larguísimo que tiene mucho para reflexionarse que tiene mucho mucha tarea por hacer sobre todo en investigación y hacer cosas reales yo estoy un poco decepcionado que cuando hablamos de temas como este se tenga que dar referencias de otros países teniendo una gran cantidad de gente valiosa que hace investigación pero que no hay estímulos para ello como para que le dediquen tiempo o de su mismo bolsillo tiene que gastar dinero con tal de hacer investigación no sé si tú quieres mandar un mensaje Manuel tú quieres hacer algún comentario una pregunta doctor Roberto este el médico de primer contacto en qué momento escala para continuar el diagnóstico final de la rinitis su origen y un posible tratamiento por ejemplo la inmunoterapia qué papel funciona juega en esto o no juega aquí se manejó el tratamiento local pero otras formas complementarias de tratamiento porque luego vemos al médico que trae a un paciente con rinitis por 8 años y no le resuelve el problema en qué momento tiene que escalar y con qué se supone que si se da el tratamiento de primer contacto y se soluciona el problema ya se terminó pero si el paciente persiste con eso vale la pena entonces sí como dices tú ya llegar al segundo nivel la mayoría de los pacientes afortunadamente con el manejo de primer contacto con el manejo local se soluciona el problema en la mayoría pero hay unos que sí que definitivamente son los que están recayendo 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 como lo que como usted decía hasta el rato definitivamente esos pacientes sí definitivamente en las guías que mencioné ya es cuando pasan a esas circunstancias muy bien de recibir y mucho y mucho dice ahí y el primer paso es ver si es alérgico o no es alérgico básicamente eso contesta a tu pregunta Manuel sí sí bueno yo quiero complementar un poco yo creo que todos los pacientes deben de verse como una persona y como una integridad si recordamos el principio de lo emocional lo biológico y lo social yo creo que hay que reflexionar porque el decir que alguien es atópico pues es no es raro porque tenemos uno de cada siete niños que es atópico entonces es terriblemente frecuente y no vamos a errar a lo mejor la diferencia es analizar un poco más la dinámica de familia qué es lo que está pasando con ese niño qué equilibrio tiene emocionalmente porque la respiración está íntimamente ligada a las emociones entonces esa puede ser a lo mejor la rinitis en este caso una válvula de escape de una serie de conflictos terribles y les pongo un ejemplo si nosotros vemos una película triste aunque no estemos enfermos empezamos a moquear porque alteramos nuestra respiración si nos ponemos nostálgicos y suspiramos y todo estamos alterando nuestra respiración entonces hay gente que por ejemplo va a entrar a un examen o tiene que dar una conferencia como yo y se le empieza a tapar la nariz y empieza a jalar moco o sea quiere decir que las emociones están muy íntimamente ligadas a la respiración y eso no elude en nada a la rinitis y a veces el enterarse un poco más de la dinámica de familia se puede entender pues que es como una llamada de atención y es algo que no se ha investigado en cuestión de la rinitis aquí en Veracruz hay muchos padres que trabajan en las plataformas y los niños apenas se va a ir el papá empiezan mal y se enferman mientras el papá está aquí se la pasan a todo dar los niños entonces debe de haber un fondo emocional muy interesante y es tema también de investigación porque hay pacientes en el caso de los asmáticos que yo diría que todos los asmáticos tienen rinitis hasta no demostrar lo contrario en el caso de los asmáticos que llegaban con crisis los separaban de los padres los ponían en una habitación solos y todos mejoraban debe de haber un fondo emocional y una serie de precursores bioquímicos que hacen que ese niño produzca inflamación aguda en grados variables y que lo ponga en desventaja entonces yo creo que hay muchísimo por investigar y creo que es una oportunidad maravillosa de ir cambiando mentalidades y hacer cosas que demuestren que demuestren otras cosas que se aplican en el primer contacto definitivamente lo otro que desafortunadamente está pasando en el país y eso es una desgracia es la contaminación ambiental aquí básicamente creo que hay más hay más agujeros aquí que en la luna entonces cuando vas a una colonia proletaria ves una cantidad de baches que es increíble y si aquí tenemos un cerro que se llama Cerro de la Campana si te subes al Cerro de la Campana ves una nube de color negro en el centro de la ciudad que es donde hay muchos automóviles y ves tú en el norte de la ciudad una nube blanca una nube blanca que ni siquiera en el desierto existe de contaminación ambiental entonces es otra de las cosas que también juegan un papel mucho muy importante en el caso de la reunión de la ciudad a mí me gustaría promover buscar la manera de cómo podríamos hacer investigación de primer contacto ya una compañera de nosotros en Médicos Unidos Gabriela Janet nos habló de la investigación de primer contacto y los posibles apoyos vamos a ver si se trazan proyectos de investigación de primer contacto y que le demos por ahí una vía a que esto se haga posible sea real y obtener información nacional que tenga un impacto en padecimientos reales de primer contacto sería padrísimo definitivamente definitivamente ojalá que en la plática nueva que vas a hacer acerca de las plazas nuevas de residencia se toque un poco lo que mencionabas del pediatra y no únicamente pediatra sino de muchas especialidades que sean de primer contacto bueno en España tienen más de 30 años que tienen especialidad de pediatría hospitalaria exactamente pediatras que no atienden en hospital y medicina interna que atienden en primer contacto y es verdaderamente un éxito en más o menos dos semanas vamos a tener a una experta española pediatra ya jubilada nos va a hablar de la experiencia de la pediatría hospitalaria en España yo creo que va a ser muy interesante ese tema que va a tocar no sé Manuel si tú quieres agregar algún otro comentario no todo muy claro nada más decir que el congreso nacional en Veracruz se cambió para abril ah bueno pues eso es una noticia nueva para mí gracias este pues no sé Roberto quieres hacer un comentario final pues básicamente dar las gracias por la atención y desafortunadamente nos tocó un día festivo pero sí este de que la exploración de oído en la rinitis eso es una cosa que debe de hacerse rutinariamente pues yo quiero agradecer la participación de Roberto Ramiro Garay Cabada nuestro médico pediatra experto en rinitis de Manuel Ochoa uno de los pediatras y además es el que hace el congreso interamericano de pediatría en Monterrey pues su presencia y una invitación a todos aquellos que nos escuchen o que nos vean de que si tienen un proyecto de investigación háganoslo saber nosotros trataremos de ser los facilitadores para que exista la verdadera investigación pediátrica en México muchas gracias y hasta pronto y pasen un buen día hasta luego